Concentraciones Unidades físicas de las disoluciones Este video estará dedicado a resolver ejercicios de concentraciones físicas Involucrando la densidad Los ejercicios son los siguientes Primer ejercicio, en cuantos gramos de agua se deben disolver 5 gramos de sulfato cúprico Para que la disolución preparada posea una concentración de 3,2% en masa Segundo ejercicio, se tiene una disolución de ácido sulfúrico al 40% en masa Y la densidad de 1,32 gramos por mililitro Calcule la concentración en porcentaje, masa, volumen Y del tercer y último ejercicio dice En 35 gramos de agua se disuelven 5 gramos de ácido clorhídrico La densidad de la disolución a 20 grados centígrados de 1,06 gramos por mililitro Hallar la concentración en masa y masa, volumen Antes de continuar con el video es importante destacar algunos términos que vamos a manejar en él Primero, STO significa soluto Es lo que se disuelve, que normalmente está en menos cantidad STE significa solvente Es el medio donde se disuelve el soluto Usualmente es de mayor cantidad Y SOL significa solución La suma del soluto y solvente también llamado disolución Iniciemos nuestro primer ejercicio ¿En cuántos gramos de agua se deben disolver 5 gramos de sulfato cúprico? Para que la solución preparada posea una concentración de 3,2% en masa Vamos primero a extraer los datos del ejercicio En este caso tenemos 5 gramos de sulfato cúprico Que nos representa el soluto Y la concentración de 3,2% en masa Nos están pidiendo que calculemos la masa de agua En este caso es el solvente Para ello vamos a utilizar la ecuación Que nos dice que la suma del soluto más la suma del solvente Nos da la masa de la solución Tenemos la masa del soluto Que es de 5 gramos Pero no conocemos la masa de la solución Así que esta pasa a ser una nueva incógnita Para hallar la masa de la solución Vamos a utilizar la ecuación de la concentración Ya que nos están dando la concentración como dato en el ejercicio Y de allí vamos a despejar la misma Al obtener la masa de la solución La sustituimos en la ecuación identificada con el número 2 Y de esta manera podemos hallar la masa del solvente O sea la masa del agua Iniciemos nuestro primer paso Que es calcular la masa de la solución Vamos a despejarla de esta ecuación Ella que está dividiendo pasa al lado izquierdo multiplicando Y la concentración que está multiplicando La vamos a pasar al lado derecho dividiendo Sustituimos los datos La masa del soluto que es de 5 gramos Y la concentración de la solución que es de 3,2% en masa Las unidades de gramos las vamos a anular Y multiplicamos 5% Que nos da 500 Eso dividido entre 3,2 Por lo tanto la masa de la solución Nos representa 156,25 gramos Recuerden que esa masa de la solución La necesitamos para calcular la masa del solvente Así que la ecuación que nos habíamos planteado La despejamos pasando la masa del soluto Al otro lado negativa Restamos entonces la masa de la solución Que acabamos de obtener Que es de 156,25 gramos Menos los 5 gramos del soluto Eso nos da entonces que el solvente O la cantidad de agua que necesitamos Para que esta concentración sea del 3,2% Es de 151,25 gramos Ahora continuemos con nuestro segundo ejercicio Este dice Se tiene una disolución de ácido sulfúrico Al 40% en masa Y de densidad 1,32 gramos por mililitro Calcule la concentración En porcentaje, masa, volumen Vamos a extraer nuestros datos Tenemos que la solución está al 40% En unidades de masa Y que la densidad de esta solución Es de 1,32 gramos por mililitro Nos están pidiendo que Esta concentración de unidades de masa La pasemos a una concentración de masa a volumen Para ello lo único que se requiere Es la densidad Y cumplir con los siguientes pasos Primero vamos a buscar Que ecuación nos da la concentración de masa Por volumen En este caso Necesitamos en esta ecuación La masa del soluto Que no la tenemos Y el volumen de la solución Para este tipo de problemas Lo que se debe hacer es Asumir una base de cálculo Entonces dejamos el volumen de solución Como incógnita Y nuestra base de cálculo Va a ser la masa de la solución Ya que esta la podemos relacionar A través de la densidad Esa masa de solución Que se va a establecer Es de 100 gramos Esto es para relacionarlo Directamente con el porcentaje Entonces ahora lo que hacemos Es establecer la última ecuación Que necesitamos Para hallar el volumen de solución Ese volumen de solución Lo vamos a obtener A partir de los 100 gramos De la solución Que establecimos como base Bien, vamos al paso número 1 Vamos a conocer El volumen de la solución Lo despejamos de la ecuación El paso al lado izquierdo Multiplicando Y la densidad La vamos a pasar al lado derecho Dividiendo Sustituimos la masa de solución Recuerden que esta La estamos estableciendo Y lo dividimos Entre la densidad de esta Que es de 1,32 gramos por mililitro Se cancelan las unidades de masa Y nos queda Entonces que el volumen De la solución Es de 75,76 mililitros ¿Qué nos representa esto? Esos 75,76 mililitros El volumen que ocupan Esos 100 gramos de solución Que nosotros establecimos ¿Para qué se hizo esta relación? Para poder calcular la concentración Ya que necesitábamos El volumen de la solución Ahora También sabemos Que necesitamos La masa del soluto Que no nos la están dando directamente Pero nos dicen Que la concentración Es de 40% Esto significa Que por una totalidad De 100 Tenemos 40 de algo En este caso Ese algo es La cantidad De ácido sulfúrico Hay 40 gramos Porque esta masa De ácido sulfúrico Por cada 100 gramos De solución Y estos 100 gramos De solución Eran los que habíamos establecido Como base Así que todo lo podemos Ahora relacionar Vamos ya ahora A plantear la ecuación A sustituir los valores Y a resolver Nuestra incógnita La masa del soluto Que son los 40 gramos Entre el volumen de solución Que es de 75,76 mililitros Recuerden que esto Es equivalente A los 100 gramos Que establecimos Operamos 40 por 100 Es 4 mil Entre 75,76 mililitros Nos queda Que la concentración En unidades de masa Por volumen Es de 52,8 gramos Por mililitro Ahora Vamos a finalizar Con nuestro tercer ejercicio El cual nos dice Que en 35 gramos De agua Se disuelven 5 gramos De ácido clorhídrico La densidad de la solución A 20 grados centígrados De 1,06 gramos Por mililitro Hallar la concentración En masa Y masa Volumen Nuevamente Extraemos los datos Del ejercicio Tenemos 35 gramos De agua O sea El solvente Y 5 gramos De ácido clorhídrico Que nos representa El soluto También nos dicen Que la densidad De la solución A 20 grados centígrados De 1,06 gramos Por mililitro Este dato De 20 grados centígrados No lo vamos a tomar en cuenta Ya que las preguntas No se pide Ningún cambio de temperatura Por lo cual Se asume Que es A los mismos 20 grados centígrados Vamos con nuestra Primera pregunta Que Es la concentración En masa Para ello Utilizamos La ecuación De concentración De la masa Que no es otra cosa Que dividir La masa del soluto Que la tenemos 5 gramos Entre la masa De la solución Que no está Directamente Pero que sabemos Que la solución Es la suma Del soluto Más el solvente O sea 35 más 5 Vamos entonces A nuestro primer paso Para calcular Sustituimos en esta ecuación Los datos Masa del soluto 5 gramos Masa de solución En 40 gramos 5 por 100 Es 500 Entre 40 Nos da 12,5% En unidades De masa Ya tenemos Entonces Nuestra primera Incógnita Resuelta Nuestra segunda Incógnita Es El planteamiento De la masa Por unidades De volumen Esa concentración La vamos a resolver Con una ecuación Similar a la Planteada anteriormente Pero en el denominador Ahora vamos a tener El volumen De la solución El cual Si es desconocido Ya que no tenemos El volumen De la solución Sino la masa Pero tenemos Su densidad Que nos permite Pasar De masa A volumen O viceversa Y esta masa De 40 gramos De solución La vamos a Convertir En volumen De solución Eso lo podemos Hacer entonces Con la ecuación De la Densidad Quedando entonces El volumen De la solución Como una Incógnita Más A resolver Veamos Planteemos entonces El paso número 2 Nuestra Dijimos que Con la densidad Podríamos pasar La masa A volumen Así que la despejamos De allí Y para obtener Ese volumen Lo que tenemos que hacer Es dividir la masa Que son 40 gramos Entre la densidad Que es 1,06 gramos Por mililitro Acá se cancelan Las unidades De masa Y nos quedará Entonces Que el volumen De la solución Es de 37,74 mililitros Y ahora Vamos ya Entonces En un tercer paso A calcular La concentración Masa Volumen Ya para ello Teníamos Que íbamos a utilizar La ecuación Identificada Con el número 2 Para ello Necesitamos La masa del soluto Que nos la están dando Dentro de los datos Que es 5 gramos Lo vamos a multiplicar Lo vamos a multiplicar Por 100 Y lo vamos a dividir Entre el volumen De la solución Que es La que acabamos De hallar 37,74 5 por 100 Que es 500 Entre 37,74 mililitros Nos queda una concentración Más a volumen De 13,25 gramos Por mililitro Si este video Te fue de utilidad No olvides Darle me gusta Recuerda Dejar tus comentarios Y suscríbete Al canal Para que reciba Los nuevos videos De física Química Y matemática Chau